Hola amigos, creo que no es ningún secreto que la cuestión de la elección y la compra de una vivienda propia es muy compleja en casi todos los países, y sobre todo en los lugares donde las propiedades cuestan toda una fortuna. Y es particularmente difícil para las parejas jóvenes que empiezan a soñar con su propio nido. De hecho, con este problema se encontraron los protagonistas de nuestro video, Lee Stone, de 38 años, y Tash Liddleford, de 31, de Birmingham, Reino Unido. El caso es que soñaban con tener su propia casa en el bosque, pero lamentablemente el dinero que tenían ahorrado no era suficiente para comprar un terreno. Y no se sabe cuánto tiempo habrían tenido que pasar alquilando apartamentos de no ser por un suceso inesperado. Un suceso que cambió todo su destino. Un día, mientras paseaban a su perro al lado del río, Tash se fijó en unos barcos amarrados y le dijo en broma a su prometido, Pues, en nuestra situación lo único que se puede hacer es comprar uno de estos y vivir allí. Cinco minutos después, Tash ya se había olvidado de esto, pero Lee lo pensó en serio. Tanto que pronto la pareja compró un barco de 16 metros de largo y dos de ancho. Seguramente muchos los habrían considerado unos locos, ya que el barco se encontraba en un estado lamentable y poco prometedor. Estaba sucio, con la pintura pelada, los muebles oxidados y viejos, y no hacía más que asustar a todos los que lo rodeaban. Pero Lee ya sabía exactamente lo que había que hacer. Después de todo antes de eso, había pasado semanas investigando sobre el asunto. Pero, ¿qué ocurrió después? Pues luego durante cinco meses, nuestros protagonistas renovaron el barco viejo, trabajando los fines de semana. Lee era responsable de la parte técnica y Tash se encargaba de la parte creativa. La transformación empezó ya en el 2018 y desde entonces el barco ha quedado irreconocible. Ha pasado de ser un barco viejo abandonado a un apartamento moderno. Los chicos han reformado todo el interior con sus propias manos y han dividido el barco en cuatro espacios. En la entrada hay una sala de estar, compactada con una estufa y un sofá que se convierte fácilmente en una cama doble. Y detrás hay una acogedora cocina con todo lo necesario para una vida cómoda. En la parte central del barco hicieron espacio para un baño completo. Y luego está la hermosa y acogedora habitación. Pero sobre todo lo que más alegra a la joven pareja es el espacio de la cubierta. Ya que hay un espacio para descansar con una barbacoa e incluso un jardín de verano. Y aunque suene extraño, los chicos dicen que tienen suficiente espacio. En cuanto a los gastos del proyecto, el barco les costó alrededor de 30 mil dólares y gastaron otros cuatro mil en reparaciones. Además, tienen que pagar 600 dólares al mes por los servicios y la licencia. Pero incluso eso es la mitad de lo que habrían tenido que pagar por una hipoteca o una vivienda de alquiler en su ciudad. Ahora Lee y Tash navegan por los ríos del condado y disfrutan de la vida. Cada día pueden contemplar la belleza de la naturaleza a través de la ventana y respirar el aire fresco. Pueden pescar desde la comodidad de su hogar y tomar una taza de café con el canto de los pájaros. ¿Y qué podría ser más placentero que esto? En conclusión, tomaron esta lección hace cuatro años y nunca se han arrepentido. Amigos, ¿qué les parecería un proyecto así como vivienda? ¿Ustedes podrían vivir en una casa flotante? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta al video si les gustó y hasta pronto.